La Policía Antinarcóticos clausuró el programa de prevención de drogas en la institución educativa María Luisa Román. Más de 900 niños recibieron una certificación en este aprendizaje. El programa de prevención de la Policía Antinarcóticos tiene como objetivo principal que los niños se sensibilicen en decir no a la droga, sí a la vida. La importancia radica en la fortaleza y en los valores que hemos venido fortaleciendo en los niños y que aprendan a decir no a las drogas y sí a la vida. Básicamente es el objetivo que estamos buscando, que nuestros niños estén y sepan marcar una línea en donde identifiquen todos los factores de amenaza y nos den unas alertas tempranas que nos permitan identificar en qué colegios podrían estarse distribuyendo drogas, podrían estarse contaminando a los niños. Igualmente pues estamos luchando contra la violencia al interior de los colegios y al interior de los hogares, por eso capacitamos a los niños para que nos informen oportunamente, le informen a las directivas, a sus docentes o a cualquier policía de estos factores de amenaza a toda nuestra niñez. Son ya 900 niños que capacitamos el día de hoy acá que graduamos, pero aquí en Tuluá hemos priorizado el trabajo de prevención al consumo al tráfico y a la producción de sustancias de superhacientes porque esta es nuestra casa. Aquí tenemos nuestra base antinarcóticos desde donde lanzamos todas las operaciones de erradicación, interdición, investigativa y inteligencia y muy importante todas estas actividades de prevención que venimos haciendo a lo largo y ancho de los tres departamentos. Pero aquí en Tuluá ya completamos 4.200 niños de los 13.000 niños que llevamos capacitados durante este año. Eso indica la importancia de esta ciudad para nosotros. Hemos capacitado a niños, niñas y adolescentes y a otras personas, padres de familia, ya casi 17.000 personas en Tuluá adicionales y venimos trabajando muy de la mano con el SENA y con la UCEBA en donde hemos hecho dos cursos para multiplicadores de prevención especialmente a los cursos de logística internacional y de comercio exterior. Para los niños la capacitación en prevención en droga les dejó en claro varias cosas. Aprendí que no debemos aceptar las drogas porque las drogas son muy malas para nuestro organismo. También si alguien nos ofrece drogas debemos decir no y alejarnos. Que siempre le tengo que decir no a las drogas, aunque me amenacen, me obligan. Yo siempre le tengo que pedir ayuda a los policías y contarle a un mayor que sea de mi confianza. Los niños capacitados en prevención ya saben qué decir frente a las drogas. Yo siempre le tengo que pedir ayuda a los policías y contarle a las drogas.